Estuvimos en Alemania, estuvimos con un proyecto que se presentó, se llama en la convocatoria Semillas, un proyecto financiado por el Centro Universitario Argentino Alemán, para la creación de un doctorado binacional en Ingeniería para Energías Renovables. Es un doctorado en conjunto con la Universidad de Magdeburg de Alemania y la Universidad de Río Cuarto. Fueron unas primeras reuniones, ¿cómo están avanzando en esa iniciativa? Exacto. A partir de que nos aprobaron el proyecto, se hizo una primera visita del coordinador por alemán, el doctor Roberto Leichold, que vino en marzo aquí a Argentina. Ahora viajamos el profesor David de Jong, la profesora Ana Carpena, que es profesora de alemán, y yo viajamos a Magdeburg para tener reunión allí con las otras facultades de la universidad que formarían parte del proyecto. Ver también toda la cuestión de idiomas, porque un doctorado binacional implica justamente trabajar bien en la formación en idiomas para los estudiantes que quieran cursarlo. Ver cuestiones de reglamentos para compatibilizar los reglamentos de las dos universidades. Y bueno, ya tenemos un preproyecto de reglamento armado. Ahora continúa esto con un viaje del coordinador de aquí de la universidad, el doctor Pablo de la Barrera, que va a ir en junio, y posteriormente, aún no tenemos la fecha exacta, pero antes del fin de año vendría otra delegación de Alemania para ya concretar, hacer los últimos pasos y concretar el proyecto para presentar fin de año, principio del año que viene. Ahí el proyecto se presenta a Coneau para acreditación, o sea, lo que es la acreditación de la carrera nueva, y en la contraparte alemana también para que se apruebe por las dos partes. ¿Se estaría firmando un protocolo o eso ya existe? Allá hay un protocolo firmado, o hay un convenio marco firmado entre las dos universidades, eso ya existe porque ya veníamos trabajando con la Universidad de Magdeburg, así que en principio, una vez que se presente el proyecto, sería lo específico de este proyecto que se va a firmar después. Pero ahora es la presentación del proyecto, el paso que sigue. ¿Qué plazos estarían manejando para concretar ya la puesta en marcha del doctorado? Y el próximo año debería estar, si se aprueba todo lo que presentemos, el próximo año estimo que después de mitad del 2025 o hacia los fines del 2025, ya se podría estar iniciando el proyecto. Va a depender de los plazos que lleve a las entidades evaluadoras la revisión y todo eso de la carrera.